Esto pinta... pinta a vos Vamos a ello Mira, el trono das espadas pero con raíces ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver Estoy preparado Me dejé, no se cansan los tíos Uno por ahí Por ahí Ahí, venga, si somos ¡Oh! ¡Muy bien, todo loco! ¿Por dónde? A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Este? ¿Este por qué? ¿Por qué es de gratis? Pues toma crítica, hasta la boca ¿Quién viene aquí? Lo tengo, lo tengo Venga, rápido, rápido Están disparando desde abajo ya Así le quiso mucho menos ¿Estás ahí, crack? Acabo con él, rápido, 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 rápido Va, 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 va Rápido, rápido Vamos Un poquito de rapidez Recarga, recarga, recarga Yo no Pero si el problema es que ahora Vienen ellos Venga, 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 venga ¿En serio, tío? ¿Se me va a ir esto de las manos En el último momento? Cúrate, 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 cúrate Aquí no te da Esa es la buena, esa es la buena Vamos Vamos Cambio de cámara Pumado Vamos Bueno, conmigo me he quedado sin palas No No hagas eso Ahí, ahí, ahí Dale, duro, Dios mío Que ganas La Virgen Santa Uff